Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorar con mi... Hola mi gente, un saludo cordial. De regreso con todos los acentos. En este mes que hemos estado rindiendo homenaje especial a los procesos culturales. Jornada de la Cultura en el mes de octubre. Bueno, pues tendremos 27 minutos con interesantes contenidos y como siempre la invitación es para que usted se mantenga atento porque todo lo que sucede en este programa está pensado para que usted aprenda, conozca, participe, interactúe. A nombre del equipo que te presento, bueno, pues sea más que bienvenida. Siembra en un corazón, una canción, con instrucciones para encontrar sueños perdidos La cultura cubana no la podemos enmarcar únicamente en el mes de octubre porque la cultura cubana está absolutamente en todo lo que hacemos en nuestros desempeños personales y profesionales. Pero el mes de octubre tiene una dedicatoria muy especial a las féminas. Se celebra en el mes de octubre todo la fecha de la mujer rural. Hicimos una especie de convenio con la Federación de Mujeres Cubanas y nos ha mandado una representante de nuestro territorio que verán qué excelente comunicadora es y a través de ella vamos a estar pues homenajeando a la mujer rural de nuestro territorio y hasta donde alcance nuestra señal. Por eso la felicitación y la más cordial bienvenida es para Xiomara Guerra Cabezas que representa a la CS Jorge Alfonso y es una honrada campesina. Tenemos algunos seguidores que siempre pues están tras el interés de esas cosas que marcan nuestras esencias, las pertenencias. Ese valor que damos en este equipo de trabajo a las identidades. ¿Qué significa para usted ser campesina? Bueno hija, para mí significa algo grande porque doy mi aporte, tengo una finca junto con la de mi esposo y ahí trabajamos. Lo mismo soy veterinaria que trabaja también en termoleche, le recojo leche a treinta y pico campesinos, cumplo mi plan de leche, lo sobrecumplo y ahí estoy trabajando, dando el paso al frente que es lo que nos hace falta. ¿Qué otras labores tienen, qué otros cultivos tienen dentro de la finca? Tenemos plátano y bueno, el plato fuerte es leche, que entregamos treinta y pico mil litros de leche anual a la cooperativa. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es un día a día de Xiomara y su familia? Bueno mijita, yo me levanto cinco y media de la mañana, de ahí voy al termoleche, saco la leche a las bodegas porque tengo que entregar leche a las bodegas, después que reparto la leche a las bodegas que la lleva mi esposo, se va para la finca y me incorporo y entonces empiezo a recoger leche en el termo. Y entonces después por la tarde, a ver si me voy a poner para la finca y entonces ayudo, lo mismo pongo un suero a un animal, que lo desparasito, que inyecto, que pongo una transfusión, que bueno, he tenido que aprender a hacer de todo, que no soy veterinaria, pero hay que enfrentarse a las cosas. Sí, el mismo ejercicio del oficio hace que uno vaya aprendiendo, adquiriendo habilidades. ¿Qué significa para usted la revolución y todo lo que incluye para nosotras las mujeres? Claro, para nosotros las mujeres ha sido algo de la revolución, porque en el tiempo de antes mi mamá me hacía muchos cuentos, donde la mujer era un objeto que era para detener muchachos, sin embargo, a partir de que tuvimos la revolución, nos dio la vida esa, que podemos trabajar, nos enfrentamos, guapiamos, que antes no era así, antes la mujer era una esclava, ahora no, tenemos decisiones, trabajamos, somos independientes. Empoderadas. Sí, sí, somos bravas, somos las Marianas. Exactamente, de estos tiempos. Sí, de estos tiempos. Siomara, ¿cuántas féminas tiene? Nosotros tenemos treinta y pico federadas, y entonces siempre tratamos de recuperar todas las muchachas jóvenes que se nos incorporen, tenemos como quince muchachitas o jovencitas que son hijas de los campesinos, siempre estamos sumándonos. Exactamente. Tenemos las mujeres que... Atrayendo para que se involucren, para que se enamoren de esta... Sí, para que se enamoren de esta... La juventud que es tan importante... Para que siga la tradición. La tradición. Y entonces tenemos la mujer creadora, tenemos un... Un movimiento de la mujer creadora. ¿Y qué hacen? Bueno, ellas hacen de todo. ¿Verdad? Desde los dulces, tejen, vienen muchísimas cosas y le damos actividades. ¿Verdad? Sí, sí, muy importante. ¿Dónde queda esta CSS? Esta CSS queda, es la roja Alfonso, queda en Paraíso. Ajá. Muy buena. Bueno, ¿y cómo se ha sentido acá? Ah, no, chica maravilla. Usted sabe que usted está en representación de todas las mujeres campesinas de nuestra provincia. A mí me gustaría que le pudiera decir algún mensaje que sea alentador, que parta de su experiencia. Pues yo le diría a todas las mujeres que sé que son todas las campesinas y mujeres y todo, que son paradas porque lo han demostrado a través de todo, ¿no? Que las mujeres, con las mujeres hay que contar. Las mujeres... Sobre todo en estos tiempos. En estos tiempos. Porque necesitamos tanto ese apoyo. Tanto. Para que la alimentación del pueblo pueda recuperarse. Y nosotros tenemos muy buenos campesinos, pero muy buenos campesinos también que están guapiando y no les importa COVID. Y nosotros ahí en el termo leche, llevo dos años ahí, no, yo llevo cuatro años en el termo, pero bueno, con COVID, nosotros nos hemos dejado de recoger un día leche. Y los campesinos de nosotros ahí con COVID y sin COVID guapiando, que es lo más importante. Entonces el mensaje a las fémicas, una felicitación. Bueno, muchas felicidades para todas las fémicas y nosotros vamos a seguir guapiando y es lo que nos tocó, guapiar y echar para adelante esto. Exacto. Es lo más importante. Así somos las cubanas. Así somos nosotras. Exactamente. Si no, no somos nosotras. Cubana que se respete, dice lo que tiene que decir en el lugar preciso y en el momento adecuado. Y hay que contar con nosotros. Y hay que contar para... Para todo. Para todo con nosotros. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa después de este momento tan mágico que compartíamos con esta mujer rural, sinfueguera. Seomagra, guerra, cabezas, cabezas. Tiempo de dar la más cordial bienvenida a Rolly Martínez Barín. Está justamente en el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales, perteneciente justamente al Centro Provincial del Libro y la Literatura en Cienfuegos. Gracias, Gladys María. Nuevamente acá desde el Centro de Promociones Literaria Florentino Morales. Les saludo y reciban nuestros agradecimientos. Hoy les propongo otro de los videos que hemos subido a las redes sociales. Se trata del programa Detrás de Portado. En esta ocasión les traigo al historiador, escritor y presidente de la Unidad, Orlando Félix García Martínez, quien nos comentará sobre el libro Cuba en la encrucijada del escritor y filósofo Fernando Martínez Heredia. Les agradezco que visiten nuestras direcciones en las redes sociales y nos transmitan sus opiniones. Hoy, detrás de portada, un mago verdadero de las letras cienfuegueras. Soy Rolly Martínez Barén, promotor de la cultura cienfueguera, y les digo, lee y conducirás. No leas y serás conducido. Es un placer. Nos vemos pronto con otras propuestas. Muchas gracias. Soy Rolly Martínez, escritor y historiador. Que tengo el honor hoy de presentar un libro de alguien que para mí ha sido un extraordinario filósofo e historiador y un amigo personal entrañable que ha fallecido, me refiero a Fernando Martínez Heredia. Y en este caso, a su libro, Cuba en la encrucijada, un texto que fue publicado en el 2017 y que no ha sido lo suficientemente promocionado. Y quizás eso se debe a este, que es un texto que va a recoger artículos de impuestos sobre diferentes temas cercanos a la actualidad. Diría yo que tiene que ver mucho con los problemas muy discutidos por la juventud, por las noven generaciones, que es el conocimiento de una historia que se ha hecho lejana a muchos porque la forma en que ha sido abordada no es lo suficientemente profunda, lo suficientemente amena y quizás lo necesariamente debatida. De manera tal, este texto breve, pero que está dividido en cuatro partes, nos acerca desde el ejercicio del historiador, desde el ejercicio de usar la ciencia histórica como eslabón esencial para movernos del pasado al presente y del futuro. Justamente es la virtud diaria de este libro de Fernando Martínez Heredia. Fernando Aborda, hechos históricos trascendentes y que marcaron pautos desde, digamos, la inauguración de la República Neocolonial el 20 de mayo del 1902, pero no desde la forma maniquea, desde la forma reiterativa en que hemos repetido este punto, sino en relación con algo que para los cubanos es sumamente importante conocer. Las relaciones cubo-estados unidos. Y ese es el libro conductor, diría yo, de este texto publicado en el 2017. Las relaciones cubo-estados unidos y la necesidad de conocer cómo se han movido esas relaciones cubo-estados unidos y cómo eso ha influido en las diferentes generaciones y cómo, a pesar de todo el interés norteamericano, por civilizar al pueblo urbano, por darle determinada información que favorezca su política diseñada de la industria monro, y que pasa también por los años en que se movió toda la presencia norteamericana entre 1902 y 1959. Además de eso, yo diría también que permite acercarnos de una manera diferente a las problemáticas que subieron después de 1959 en esas propias relaciones, pero también como resultado de las profundas transformaciones en la sociedad cubana. De manera tal, que en los capítulos de este texto que ha sido publicado por la Casa Editorial RUT, que tiene su ímpus por la lectora política en 2017, nosotros vamos a estar en condiciones de tener información para poder seguir polemizando y analizando las problemáticas actuales que confrontamos en el país y también las diferentes miradas que se requieren para el abordaje intergeneracional de las problemáticas cubanas. De manera tal, que agradezco a todos los presentes la posibilidad de compartir con ustedes la necesidad de leer este texto. Como siempre, muy interesante esta propuesta que nos llegó del Centro de Promoción Literaria Florentino Morales. Muchísimas gracias, Roli. Nos vemos el próximo mes. Las manos abiertas Estás aquí dentro de mí Si me crea una dirección Siembra en un corazón Bueno, ya adelantábamos que está en nuestro estudio acompañándonos una vez más el querido profesor Rafael Armas Moya. Alguien con el que no solo aprendemos sino que zafamos todos esos nudos interiores que a veces nos va dejando la cotidianidad. Hablamos de espiritualidad, hablamos de motivaciones, de creatividad. Con él es muy fácil hablar de todo. Bueno, ya logramos que saliera de casa. Se ha sabido cuidar muy bien en este tiempo y hemos querido cumplir y respetar pues todo lo que era en materia de cuidado y protección. No porque él sea una persona de alto riesgo porque él será eternamente joven. ¡Bienvenido, profe! Gracias. Un placer. Y yo sé que trae un tema muy especial. ¿Ha venido serio? No. ¿Ah? No. Porque si Omar aquí dejó con muy buen ambiente y muy bonita energía nuestro CEP. Al contrario, si te fijas en estos días hay un bullicio, hay un entusiasmo. Precisamente, como eliminamos algunas de las medidas que había, restrictivas que había producto de la pandemia, pues tú notas en el ambiente, notas en la gente como una alegría, como un... claro, no podemos estar limitados. No, no, no. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces ese entusiasmo desmedido pues es perjudicial. Pero uno se nota, el ambiente es diferente por completo. La gente estaba ansiosa, estaba necesitada de tener un respiro. Y siempre, yo me gusta recordar lo que dice Durán. Durán todos los días dice, tenemos tantos casos y la cifra es alta, pero vamos a vencerlo. Exacto. O sea, esa confianza, esa seguridad en que vamos a vencer creo que nos ha ayudado mucho. Y él lo dice todos los días y yo lo miro y digo, qué optimista. Sí. ¿Verdad? ¿Con qué fe, con qué entusiasmo, con qué confianza? Claro que tenemos una confianza grande en nuestros científicos, en lo que han hecho, en el esfuerzo tan grande. Y por eso decía que esto está muy relacionado con el tema que vamos a tratar hoy. Que precisamente me lo mandó una compañera psicóloga y yo quise utilizarlo hoy, que es el fracaso. El fracaso lo vemos como una dificultad, pero el fracaso no es más que una contraparte del éxito. O sea, los dos son parte de un mismo proceso. Porque para tú tener un éxito, antes lo más seguro es que hayas tenido muchos fracasos. Y por eso fue que traje este tema, que fue lo que me enviaron. Dice, ¿qué es el fracaso? Fracaso no es sinónimo de ser fracasado. Significa que todavía no tuviste éxito. No significa que no lograste nada. Significa que aprendiste algo. No significa que actuaste como un necio. significa que no tuviste mucha fe. No significa que tuviste descrédito, sino que estuviste dispuesto a probar. No es sinónimo de falta de capacidad. Significa que debes hacer las cosas de distinta manera. Fracaso no significa que eres inferior. Significa que no eres perfecto. fracaso no significa que perdiste tu vida. Significa que tienes buenas razones para empezar de nuevo. Fracaso no significa que tengas que echarte atrás. Significa que tienes que luchar con mayor ahínco. No significa que jamás lograrás tus metas. Significa que tardarás un poco más en alcanzarlas. en alcanzarlas. Fracaso no significa que Dios te haya abandonado. Significa que tienes una idea mejor para ti. Fracaso es sinónimo de no haberlo intentado nuevamente. ¿Sabes cuántas veces fracasó Tomás Alva Edison para poder desarrollar y construir lo que era la bombilla eléctrica? Más de dos mil. Y nunca se sintió fracasado. Ni vencido. Por tanto la persistencia. Nosotros eso tenemos que persistir. Insistir y no desistir. Exacto. Y siempre mirando hacia el futuro con la posibilidad de que vamos a lograr las cosas. Profe me encantó que llegara a la casa de nuevo a su casa grande porque de su casa también importante ha sido que nos haya acompañado y haya representado este segmento tal como esperan sus seguidores. Cosas buenas profe cuidarse. Igual para usted. Bueno, yo quiero aprovechar y aprovechar también que estoy todavía acompañada del profe Armas Moya para, no ha sido una característica del espacio dar saludos a los televidentes. Nos gusta más recibirlos a través de la calidez del intercambio personal. Pero bueno, este es un caso muy especial, profe. Se llama Giovanni Núñez Colarte. es familiar de nuestro querido y siempre recordado Colarte de la radio, ¿verdad? Entonces, es jefe de cocina del comedor escolar retirado de la FARC. Mandó un mensaje porque ya está todo listo. En breve regresará todo el proceso docente educativo de manera presencial para nuestros estudiantes. Y entonces, ahí está como jefe de cocina y manda un mensaje a los padres, a la familia Cienfueguera, que allí, una vez más, se estará cuidando muy bien a nuestros niños y niñas. Así que, para Giovanni, un saludo grande desde con todos los acentos, además que es fan de con todos los acentos. Muchísimas gracias, Giovanni. Y un saludo muy especial para su esposa Magalice. Vamos a continuar entonces con todos los acentos y que a través de Giovanni queden incluidos el afecto sincero que desde este programa prodigamos a todos nuestros seguidores, a la familia Cienfueguera Empleo. Tiempo de disfrutar con todos los acentos de un momento musical. Hemos invitado nuevamente a nuestro espacio a la joven aficionada Melissa Richard, viene en representación del proyecto Sociocultural Comunitario Creciendo, de referencia con muchos logros y resultados de trabajo en el territorio. Vamos a disfrutar entonces de esta manera de decir y cantar de Melissa que además estudia veterinaria. Qué bueno, ¿verdad? Una joven que es capaz de superarse en la música y también en otras vertientes de la vida. Gracias. 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 Nuestro Encuentro Con lo Bueno Eso siempre nos proponemos y lo imperecedero que haya quedado a través de los contenidos que hoy les compartimos siempre pensando en usted En que interactúe en que participe que se relacione de manera interactiva con el equipo de con todos los asientos yo lo represento a todos y dejamos extendida una invitación para reencontrarnos dentro de siete días Vamos a rectificar porque hemos sufrido algunas variaciones en los horarios de salida al aire. Bueno, ahora nuestra emisión original se produce los martes a las 4 y 30 de la tarde. Y luego nos puede ver en reposición el miércoles al mediodía. No deje de ser responsable, cuídese, no podemos bajar la guardia. Todo tiene que seguir marchando de manera que la provincia baje todos sus indicadores de la salud. Vamos a dejarle un fuerte abrazo y el deseo de reencontrarnos. Hasta entonces no olvide que lo mejor que tiene la vida es que siempre está por comenzar. ¡Suscríbete al canal!